Este domingo será la fiesta de la Melesca, el municipio va a acompañar a Sabrina en el departamento de Junín. Sí, así es. Este domingo 17, en el departamento de Junín, tenemos una nueva posibilidad de la mano de Sabrina Maluenda, nuestra reina de la Melesca, que va a estar participando en esa fiesta que se va a realizar en el Club Barriales. Como cada año, renovamos la esperanza y tenemos mucha fe de que en esta oportunidad se nos va a volver a dar esta corona para Sabrina. Así que bueno, desde el municipio acompañando y poniendo el mejor empeño para que, bueno, sabemos que Sabrina es una gran representante, tiene todas las condiciones para ser reina de la Melesca, así que estamos con toda la esperanza para que en esta oportunidad podamos traer la corona que nos merecemos. Con mucho entusiasmo, con muchas ganas de llevar a San Rafael a lo más alto que se pueda, de representarlo. Para mí es un honor, es un honor que la gente me haya elegido para representar al departamento a nivel provincial. Sabina, ¿cómo se vive en estos días? Bueno, teniendo en cuenta la responsabilidad que llevas ahora y si se compara a cuando fue la fiesta departamental. La verdad que es mucho entusiasmo, con muchas ideas para poder promocionar el departamento allá en Junín, con muchas estrategias para que, bueno, podamos alcanzar por lo menos la corona provincial. Así es que es mucho el entusiasmo y la ilusión. ¿Quiénes te acompañan, Sabrina? Me acompaña María Inés, Gustavo, la municipalidad y a su vez, bueno, toda la corte, toda la corte de reinas y Sol, Sol la reina departamental de San Rafael. ¿Qué conocés de la fiesta? ¿Cómo es el tema de la votación? Bueno, la fiesta, como dijo Gustavo, se realiza en el club Los Barriales del departamento de Junín. La votación es por medio del DNI de los habitantes de Junín. La reina de Junín no participa, es anfitriona, por ende, la votación por ahí es más neutral. Ellos eligen cuál es la reina a su gusto, así es que, bueno, ojalá podamos convencerlo. ¿Puedes invitar a todas las sanrafalinas a que te acompañen, no? Sí, 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 bueno, para mí es un agrado estar representándolos y me gustaría que me acompañen este domingo 17 de marzo, en Junín, ya sea presencial o a través de las redes. Para mí es un honor estar, que me acompañen y estar representándolos. Genial, gracias. Gracias, Sabrina. Gracias, Sabrina.